Me voy a alejar, vayamos a verle, me te llevo en la piel, hoy me dejé ganar, no me podré faltar. Ven a morir, ven a morir, y siempre estaré con vos, yo te doy mi vida, aunque no sea campeón. Ven a morir, mi pasión, te llevo en el corazón, de color, de visaje, de oro y calor, voy a tan ser, que no sea campeón.